Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Solo una firma separaría el vínculo entre universitario de deportes y el delantero argentino Bruno Vides. Tras una serie de negociaciones, la dirigencia estudiantil tiene lista la propuesta económica para llegar a un acuerdo con el atacante de 27 años. En las próximas horas se estaría viendo la disponibilidad de pasajes, cumplimiento de protocolos y más. Desde ATE ya se comunicaron con Vides. El futbolista se encuentra en su país luego de rescindir contrato con la Universidad Católica de Ecuador. Tras una discreta participación en el fútbol brasileño, Kevin Quevedo regresó a la Liga 1 luego de una larga negociación. El atacante de 23 años se convirtió en el nuevo jugador de Melgar de Arequipa. El año pasado militó en el Goyaz disputando apenas dos encuentros y esta temporada buscará su mejor versión futbolística vistiendo los colores del dominó. El conjunto rojinegro hizo oficial la incorporación de Quevedo. Sus 13 goles en Copas Libertadores convierten al delantero argentino de Sporting Cristal, Emanuel Herrera, en el hombre encargado de pilotear el ataque celeste en la Copa. El ariete de 33 años afrontará su sexta a Libertadores con el panorama alentador de conocer lo que significa celebrar y mantener una racha importante cada vez que le tocó estar presente. Herrera disputó por primera vez el torneo más importante de clubes de Sudamérica defendiendo los colores de la Unión Española en el 2012, siendo el autor de cinco goles y el responsable de llevar a los chilenos hasta los octavos de final con un gran rendimiento. Vistiendo los colores del Emelec en la temporada 2015-2016 anotó un tanto cada año, registrando su nombre hasta etapas finales del certamen. Con Melgar de Arequip, una temporada después volvió a demostrar su eficacia apareciendo en el marcador en cuatro ocasiones. En 2019 con Sporting Cristal adicionó dos goles más a su cuenta personal en Copa Libertadores. Desde Argentina, el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca diseña lo que será la lista de convocados para los duelos que los nuestros sostendrán frente al combinado boliviano y venezolano. Y uno de los nombres que habría escrito el Tigre en la nómina final sería el del mediocampista del Sporting de Charleroi, Cristian Benavente. El próximo viernes 12 de marzo, cuando el flaco anuncia la relación de seleccionados para los enfrentamientos por las eliminatorias a Qatar 2022, el chaval sería la gran novedad.